Y lo vendió, maje. Manda, güey. Ay, que mami chula, maje, hijo de puta, maje. Yo me le cago a ese hijo de puta. Yo estoy, 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 estoy respondiendo un audio, papi, tranquilo. Abre pinga, maje. ¿Por qué, go? ¿Qué pasó? Yo no confío en ese hijo de puta, yo no sé, maje, pero yo digo que es mami chula, maje. Ma, pero, que es la, maje, pero ya no, hombre, ya no me gusta esa pincha, yo, eh, San Pedro, voy a jugar, me voy a quedar ahí parado. Ya sé que no es Villa, ya sé que no es Villa, Villa, quédese conmigo, ya sé que no es usted. No, maje, Villa, por favor, es que íbamos a la compañía, seguro. Vámonos Villa, porque usted me vio disparando también, ah. Maje, aquí he parado, maje, ya, maje, pa' quedar aquí. Yo ya son sin disparando. Y yo, güey, ya tan saico. Venga, venga, Villa, aquí está la ventilación. Además, vea cómo va a subir cuando paso la tarjeta. Ay, ¿y ahora qué? Ah, ¿y ahora qué? Acabo de salir de la ventilación, playo. ¿A quién? ¿A quién? A Cuyo, playo, Filex. A Cuyo, a Cuyo, a Cuyo, a Cuyo, a Cuyo, a Cuyo, a Cuyo. Chablado, maje. ¿Va jalando, Filex? Maje, sí, sin ver, tenieron playo. Maje, es usted, Oscar, yo lo oí. Sin ver, está. Yo lo oí en las cámaras, maje. ¿Qué va a hacer? Oscar, se fue pa' la picha, maje. ¿Qué va a hacer? Sí, no lo voy a matar, a Cuyo, si no es Oscar. Yo, se he fumado, Oscar. ¡Cuyo, Pérez, pichas, maje! Se fue pa' la mierda. ¡Hijo de puta, menos puede matar a Chuy! ¡Hijo de puta, más grande, maje! ¡Cuyo, quédese conmigo! No es que yo iba por esa misión, playo. Yo estoy aquí, pasando la tarjeta. Maje, ¿qué ve uno que sube? Maje, ¿la barra? ¿La barra de las tareas? ¿La barra de las tareas? Ma, cuando uno bota esa basura, ¿por qué hay diamantes en la barra, maje? ¿Cuál barra de las tareas, maje? Cuando usted va haciendo tareas, la barra va subiendo. Ma, pero, pero digo yo, hay que evitar que se vaya ese diamante. No, playo. No, no. ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta que hace, brava? Ah, sí, Moisés. Va jalando. Agachate, me la guardé ahí. Venga, veamos por sí, buena. Cachex, cachex. Me encuentro un cuerpo luego, no lo remoto, ahora. ¿Qué es la pedira de gorro, cupe? Ma, aquí que me van a botar las basuras, maje. Porque siempre yo no lo doy. Cinco, once, dos, tres, listo. Listo, cachete. Sí, pero no pusieron la otra, maje. Ah, bueno, vale, vale. Sí, ¿por qué nadie fue ahí, huevo? Ma, ¿el oxígeno o qué? Yo ya desactivé uno, pero... el playo y mayor de 18 más todos estamos en el del otro lado yo desactivé uno más yo no sé por qué no desactivaron el otro yo no vi que era el oxígeno la barra estaba cerrada yo también pero hay unas flechas hay unas flechas que buenas cosas yo no sé qué están haciendo pero que como que no me chula el color mierda demanda de la mierda porque me quitaron el blousado mamá que le dieron a este a mí me dieron ese color a playa o el color mierda voy a matar asteroides para que vean que no soy yo oiga que va a ir a matar a hacer más este como se hace este el laboratorio me quedé y todo el rato me mató un hijo de puta madre y hasta ahora los números eso es en secuencia yo también estoy igual quien viene aquí en la ala médica para hacer la prueba vamos para allá era en secuencia no sabía yo acabo de escuchar que mataron a alguien alguien se fumaron porque yo escuché el cuerpo partido en dos yo también escuché la barra y oscar está bien vamos a ver espérenme para hacer estos archivos como que oscar ahora soy yo todo cariño estoy ya abajo en la basura para pichuconío lo de la tomo aquí hola es que no 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 yo me cago en la yo me cago en el hijo de puta que me yo me mató y lo mata al frente mío y de cooper y a mí también y a mí también me fumao y medio yo me fumaron un playazo anda huevo que chubi ahí anda chubi levantando que hijo de puta chubi vea vea chubi le voy a enseñar quien me fumó venga vea chubi veame la me mataron a los tres que andamos siempre juntos donde esta donde esta venga 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 aquí la gasolina donde esta que me fumó se perdió quieto chubi este fue el que me fumó chubi chubi este fue el que me fumó véalo este es claro aquí villa villa yo creo que fue mami chula claro a quien va a engañar mami chula manda huevo se equivocaron en la vara hijo de puta villa me mataba al descarga pero no sale guay por el lado de nosotros no lo vieron matarme a mi hijo me mató el hijo de puta madre jajaja jajaja cari picha villa mami jajaja hijo de puta madre que loco me imaginaba que me toca hacer el impostor man como no si ya ganamos una pa ni esperarse va a tu playa ay yo estoy igual man yo estoy como loco no quiere vengar si quiero fumarme ahí que buena chica andrés como fue el playa me lo voy a fumar el playa mi mamá está el dele mami jajaja yo voy a descargar los archivos este es rojo ya huele al rojo así carepicha yo no confío en ese carepicha yo aquí destruyendo esteroides esa papi disparame por favor man las cámaras baboseadas no yo mejor no abro yo sé que yo tengo que pasar la tarjeta man pero porque se quitaron las misiones man porque se quitaron las misiones porque están saboteados no y yo no se va con Raul porque yo no me andaba que decidí bien ¿quién es Raul? son deseados sin las misiones más solo me aparece la misión esta cuando estoy man muerto perro ¿dónde? ah sí y es el único que está solo más siempre se lo fuman primero más siempre lo fuman más es una de las tareas tú más es Cooper más todos estamos aquí para mí es que es Cooper es el único que no está ¿dónde lo encuentro? Cooper andaba con los otros ¿a en serio? man lo vi en tanta gente aquí está la tarjeta para mí que es que es que es que era Cooper yo voté por yo creo que es mami chula vale yo voy a votar en el bono yo voy a votar así a lo loco que no hace nada todo el mundo vota por él es mami chula yo voy a votar yo voy a votar por mami chula para mí que era mami chula la verdad es que ese verde clarito y ese aplayao rosado votaron por mí no sé vuela caca vuela caca no hago ni mierda yo tengo que la caca dice el cachex cachex vámonos yo estoy que estoy tarea espere la tarjeta paja sabe los archivos ay puta larguese de aquí otra vez mami ¿cómo hacen eso para ocultar la mierda? y los abotean las cámaras las cámaras las abotean sabe cachex sabe que tengo que pasar la tarjetica mami chula está aquí muy pegado vámonos 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 espere paja si me pegó el mapa ahí tres en electricidad vámonos a ver tengo que pegar carlos oj aquí está todo el mundo pegado la pepo la pepo tú 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 estás estás asesiné chum vito ¿qué hay? me mataron a la riga cachex me mataron vámonos espere si tengo tres en electricidad play yo tengo cuatro dígame vamos vamos con gasolina 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 no espere es más de primero voy a ir al viva síguenos póngale porque si no vamos a la pista No lo hay de pico, hágalo. Yo ando ahí huyendo de rojo. Yo ando ahí corriendo. ¿Para dónde, Cooper? Estoy esperando el caché. Yo no sé, pero Villa cerró la puerta apenas pasó. Ay, man, quiero cerrar esta pecha. Es la conexión perro. Solo dale el segundo, man. Es Villa, man. Es Villa. Es Villa o Chuy. ¿Cómo va a decir que soy yo, man? El payaso es el único que le falta. Porque Quilex, Cachex, Rafaelo y yo, estábamos juntos. ¿Y Chuy dónde estaba? Ah, sí. Pues es que es Chuy, man. Lo único que no he visto es a Chuy, yo. Ahorita jala. Ay, sí. Ahorita si viene alguien enfrente de todo. Sí, Villa va a huelta aceite. Jajajaja. Me gusta ni era, man. Que el chico de puta me fumó a mí, man. A ver, Jajajaja. Yo dije que me le iba a fumar a Jacha, ah. Jajajaja. Dos veces en aquella, hijo de puta, man. Desde que cerró la puerta en la pura Jacha, yo sabía, perro. Dos veces me ha fumado, man. Jajajaja. Vea, vea, vea. Me murí. Mami. ¿Qué, qué? ¿Cómo se murió? Si usted está a la parte de nosotros. ¿Quién se murió? Del otro lado. Ya vieron el de la basura. Cachex, ese. No me sale de la basura. Ay, hijo de puta, madre, vamos. El aire, el aire, el playo. Vaya el de Río, Oscar. Voy, 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 voy. A ver, Carmen. No, nada, que estoy, que estoy, que estoy. Mamá, ¿quién viene conmigo? Qué miedo, madre. Estoy en la de arriba. Papi, compre perro. Dos, siete. Yo hice el de abajo. Yo hice este. Mami, Oscar, rápido, madre. Ya. Carepita. ¿Por qué es el de la tarjeta? A veces no funciona. Es una porquería, madre. Pitu, vámonos, Pitu. Vámonos. ¿Cómo hace una? Para que funcione de la tarjeta. ¿Hm? ¿Cómo hace uno para que funcione de la tarjeta? Ah, la verga. May, yo no creo que sea Chuy, porque alguien anda cerrando las puertas. ¿Quién está Chuy? Ah, Chuy es el que está arriba, pero... Ojo con Cuilo. Ojo con Cuilo, ah. Cuilo, y yo ando con ustedes, Carepicha. Sí, yo no sé. Mami, Cachex. Mami, tómela. ¿A qué? ¿Para mí qué? ¿Cómo hace uno para que funcione la bala de la tarjeta? ¿Para qué, mami? Casi no lo escucho. La misión de la tarjeta. ¿Cómo hace uno para que? No le escucho, play. ¿Cuál misión de las tarjetas? Mami, tiene que pasarla no tan rápido ni tan éxito. Ojo que Cuilo se quedó muy quedito y apareció a la hora saboteada. Tómela. Ay, vea, Cooper también está que esto. Cooper está haciendo esa misión. Ay, yo no. Vámonos, play. ¿Por qué qué? Mami, 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 mami. ¿Qué pasó? Pues ya me vieron bajar la bala de la botita. Yo hice todo aquí. Así como loco esta p***. Ya, me falta esto, nada más. Vámonos, madre. ¿Qué falta? Ah, todo así. A ver, me falta aquí esto, madre. Puta, me te he pegado. Ya, voy a jalear ya. Cómo yo me jalear ya, en su madre. Cómo que jalear? Ojo. Ojo, ¿qué anda Chui? No, pues no lo reparo. Se han hecho, madre. No, a casi que anda muy callado, sí. Mami, cuando me toque esa vara, suena cuando mato a alguien, así no se puede. Pitu, pitu. Mami, estoy en navegación. Está terminando la última. No podían ver. Fue p***, ma. Óscar, papi, se metió una rendija, vamos. Que p***, ma. Mato solo, ma. Mato solo, ma. Es que le vas a darse botaje la p***, ma. Mártelo, má. Mártelo, búscar, mártelo. C***, 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 c***. C***, 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 c***. Ahí repórterlo, repórterlo, me acaba de matar. C***, c***, c***. C***, c***, c***. Vamos a perder p***, pues. Ma, legal, ma. No ahí va a llegar, que poco de mal con ma. Uy, uy, uy! No, que lindo. Toma lamnija. que ese botón no servía primero el teléfono